¡Hola! ¿Qué tal? Ahora les traigo una receta para tener los labios extremadamente suaves. Es una receta muy fácil de hacer y con productos que puedes conseguir en tu casa y productos 100% naturales. Necesitamos un frasquito, una cucharada de azúcar, una cucharada de manteca, media cucharadita de miel, dos cápsulas de colágeno, una pizca de menta o ya sea aceite esencial de menta y colorante artificial comestible. Lo primero que vamos a hacer es vaciar la azúcar, la cucharada de manteca de coco. Vamos a revolver todo muy bien antes de agregar los otros ingredientes. Ahora vamos a agregar la media cucharadita de miel, la menta, las dos cápsulas de colágeno y ahora vamos a mezclar todo muy bien. Ahora vamos a agregar una pizca de colorante. Todos los ingredientes para hacer el suavizante tienen que ser con base en aceite o con base en polvo. No puedes agregar algún ingrediente con base en agua porque lo que ocasionaría es que se eche a perder más rápido y que los grumos del azúcar desaparezcan. Recuerda utilizar colorantes de acuerdo al color de tus labios, ya sea rojo, rosa, lila. Esto es porque le da un toque de color a tus labios, pero si utilizas un tono verde, azul o negro, le va a dar un toque verdoso a tus labios o un toque azul. Este suavizante se guarda en la nevera y dura alrededor de tres semanas a un mes. Recuerda que de preferencia todos los ingredientes deben de ser comestibles. Ya que tenemos el exfoliante hecho, vamos a aplicarlo en los labios. Vamos a tomar una pequeña cantidad y vamos a hacer masaje ya sea con los dedos o con un cepillo de cerdas suaves. Los productos tienen que ser de preferencia comestibles por si llega a caerse adentro de la boca. Lo dejamos tres minutos en los labios y lo limpiamos con una toalla húmeda. Ya que hemos quitado el exfoliante de los labios, van a quedar con un toque de color. Por lo mismo debes utilizar un color que vaya de acuerdo al tono natural de los labios. Si utilizas un colorante comestible de color azul o verde, tus labios se van a quedar con ese tono azul o ese tono verdoso. En el siguiente paso vamos a tomar unas gotitas de miel y lo vamos a aplicar en los labios. Vamos a dejarla actuar de 5 a 10 minutos si es que no terminas comiéndote la miel. No es necesario enjuagar. Simplemente va a desaparecer porque uno se la va a comer. Ya que pasaron los 5 a 10 minutos, vamos a utilizar un bálsamo en los labios. De preferencia que sea un bálsamo de menta. Vamos a aplicarlo en los labios. Y simplemente lo vamos a dejar. Este es todo el procedimiento para tener unos labios extremadamente suaves e hidratados. Porque el colágeno hace que tus labios se mantengan más firmes, con más elasticidad y se mantengan mucho más suaves. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video.